Adriana Gómez del Campo Gursa, pidiéndoles por favor nos constrillamos al tiempo establecido. Posteriormente tendrá la palabra la senadora Laida Sanzores San Román. Con su venia, senadora presidenta. El dolor de cada familia que perdió alguno de sus integrantes o que aún no lo localiza, lo hacemos nuestro. Estos sismos han dejado claro que a pesar de la fragilidad de la vida humana, la sociedad y en particular la sociedad mexicana es ejemplo de entereza y fuerza. Somos sin duda el pueblo más solidario del mundo, un pueblo que ante la caída de uno de sus miembros extiende cientos de manos para levantarlo. Como legisladora y representante de los capitalinos, agradezco el apoyo que hemos recibido, el apoyo moral, las palabras de aliento, pero también toda la ayuda material y física que ha llegado. Gracias a los cuerpos de auxilio de otras entidades que han arribado a la Ciudad de México. Mi reconocimiento también a los cuerpos de rescate de Japón, Israel, Estados Unidos, España, en especial aquellos provenientes de América Latina, como lo son Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, El Salvador, Venezuela y Chile. Muchas gracias por arriesgar su propia vida por nosotros. Toda mi admiración para los miles de jóvenes que han tomado las calles. Lo han hecho a pie, en bicicleta, en motocicletas, para poner sus manos al servicio de otros. Que nadie vuelva a cuestionar a esta generación. Estoy segura que esos mismos jóvenes hoy se han dado cuenta de su fuerza y de su capacidad. La capacidad de tomar las riendas del país hoy y mañana. Lamento que frente a la devastación y el dolor, hoy escuchemos aquí pocas soluciones reales. Pero lo que sí escuchamos es mucha demagogia. La respuesta que piden los mexicanos es muy sencilla. Que sus impuestos vayan a atender sus necesidades. Que lleguen rápido y que lleguen bien. A la desconfianza hay que responderle con transparencia. A la desesperación hay que responderle con eficacia. Hago un llamado también al DIF nacional y a todas las áreas de gobierno para que haya información y se tomen las mejores decisiones. Quiero compartir también que definitivamente el costo de la reconstrucción será inmenso. Será muy importante del Fondo Nacional de Desastres la transparencia y que verdaderamente le llegue a los que lo necesitan, a los damnificados. Si hablamos de la Ciudad de México, tomamos en cuenta que cuatro mil inmuebles fueron afectados. Es importantísimo actualizar el Atlas de Riesgo, el plan para la demolición de todos los edificios en riesgo. Revisar también los probables indicios de corrupción en materia inmobiliaria y de desarrollo urbano. No se entiende que edificios de construcción reciente con un reglamento del tamaño del reglamento de la Ciudad de México, de los más modernos, pues seguramente ni su ejecución ni supervisión han sido las adecuadas. Quiero compartir también la exigencia que hoy nos hacen los mexicanos. Y lo que buscan es que el dinero de los partidos que se destinaría a las campañas vayan íntegramente a la reconstrucción de México. Varios senadores de Acción Nacional presentamos una ruta no demagógica, sino real y legal para que esto ocurra. Veamos en este momento la oportunidad de reivindicar a la clase política como nunca antes estamos siendo vistos y exigidos. Respondamos a la altura de los mexicanos que han salido a las calles a dar lo mejor de sí. Como decía un mensaje que se difundió en estos días, es hora de ver hacia adelante porque hacia atrás ya dolió bastante. Fuerza México.